El Ayuntamiento de Chinampa invita a todos los contribuyentes del municipio a pagar el impuesto predial, urbano y rústico 2015 y además aprovechen el 20% de descuento por pronto pago. Les esperamos en Tesorería Municipal, horario de oficina, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. También se les invita a ponerse al corriente con sus adeudos anteriores. En la oficina de Tesorería Municipal recibirán toda la información para que puedan cumplir con este compromiso. Les esperamos en Tesorería Municipal para que aprovechen el 20% de descuento en el pago del predial. Atentamente, Ayuntamiento de Chinampa de Gorostiza.